buenos días hermosas como están espero que estén muy muy bien yo estoy por aquí ya un poquito arregladita les voy a mostrar mi outfit y me les muestro mi outfit este pantalón es como ley altito con este esta camisita así porque está loco el tiempo chicas hace calor ya así que me quise poner esto entonces a estos accesorios un reloj una bolserita por aquí y así estoy y me maquillé un poquito estoy fatigada porque he estado haciendo las cosas corriendo porque mi café que no es café café descafeinado y las que somos team coffee sabemos que café descafeinado no 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 y eso que lo tenía ahí la suerte que lo tenía y porque ya se me había acabado mi café regular pero este café lo tenía ahí en el closet porque lo compramos cuando vino mi suegra mi suegra no toma café regular no entonces no pude ir al al supermercado porque mi niña está durmiendo así que ahora que se levante vamos al supermercado vamos a hacer otras cositas afuera pero cuando se levante mi reina ahorita estoy por aquí organizando un poquito cambiándome esto y nada chicas en estas estamos kira me destrozó mis chancletas chicas de estar aquí en la casa si miren 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 el reguero de porque la rompió toda le sacó toda la guata de adentro y tiene esto lleno de guata ay dios mío qué vamos a hacer con la bebé ya ustedes saben chicos y yo que tengo como un tip nervioso que tengo que estar caminando pero como que recogiendo viendo que no sé si ustedes son como yo pero ay dios mío eso es ya normal nosotras las mamitas verdad y las esposas que yo bueno las mamitas las esposas no porque no todo el mundo es así pero las que llevamos una casa y tratamos de que la casa esté lo más posible organizada somos así está caliente dios mío ay no está calientito está loco ayer estaba frío ya hoy está caliente para que está la princesa mente mami dile hola a las chicas hola hola estaba por ahí seguro haciendo travesuras el vecino tiene tomates está un sembró tomates chica encontré dos tomates aquí grandes y yo ay dios mío que el vestido no se dé cuenta que kira bailarón le come los tomates mi esposo tiene también tiene tiene um banana pepper la los pimientitos estos que le echan en la ensalada de olive garden que son como verde clarito así como como este verde ajá pues este banana pepper se llaman tiene este de esto tiene habanero tiene chile de árbol tiene un montón de cositas ahí atrás tiene plátanos no plátanos son rulos que son como guineo de los gordos tiene eso tenemos limón las hojas de limón que son así largas que son para hacer tés tenemos también que más tenemos tomate ya les dije tenemos cilantro tenemos cherries melocotón o sea melocotón durazno y otro tipo de durazno otro tipo de melocotón esto es lo que tenemos por aquí tenemos ruda y tenemos como llama eso ruda y romero ruda y romero y poco a poco porque tenemos patio dios mío tenemos un patio bien grande atrás que yo le digo a mi esposo que me dan ganas de hacer como una alberca una piscina me gustaría porque tenemos mucho espacio chicas allá atrás o sea está esta casita de ahí y se los muestro un poquito está esta casita de atrás que de dos pisos chicas ya después se los voy a mostrar cuando limpie todo lo que tengo ahí porque todavía no he metido todo acá lo de cuando nos mudamos no he traído todo para acá adentro pero cuando lo limpia si se los voy a mostrar y cuando limpia todo eso ahí también entonces este sí chicas miren hasta allá atrás no sé si pueden ver una está la está cercado pero hasta allá atrás cabe otra casa más allá atrás que yo le digo a mi esposo que podemos tumbar esta o si no no sé qué vamos a hacer con esa podemos hacer y poner máquinas de ejercicio ahí podemos hacer un gym privado para nosotros y arriba puede hacer otra cosa pero sí chicas así está la cosita por aquí nada yo voy a seguir tomando mi cafecito voy a esperar que mi bebé se levante voy a relajarme un poquito porque ya estaba corriendo porque una vez se despierta me sabe no puedo hacer nada quiere estar cargada o quiere que le haga algo que le dé de comer pero con ella o sea no me puedo entonces dije déjame arreglarme temprano porque si no no me arreglo entonces ya así está así está así está la cosita bueno mis amores hablamos al ratito chicas miren quién está por aquí guapa guau y esta belleza tropica a ella no le gusta que yo le dé besitos guau y dios mío mamá pero esto me queda muy guiándel miren miren esta cinturista miren esta cinturista le queda un poquito grande lo quise hacer diferente así que lo estoy haciendo de piña colada o sea un flan de piña colada riquísimo delicioso y eso es lo que estoy haciendo a mi esposo lo llamé le dije que si quería salmón me dice que no que quiere el pollo entomatado de ayer el que sobró así que creo que se lo voy a calentar con su arrocito y todo y entonces esto es lo que va a comer mi esposito y estoy preparando su flancito para su postrecito bien rico esto es lo que estamos haciendo por aquí chicas voy a lavar los trastes voy a barrer voy a mapear yo sé que les dije ayer voy a barrer voy a mapear pero chicas yo trato de barrer y mapear todos los días como tengo perros chicas tengo perro tengo akira aunque ella no suelta mucho pelo pero como quiera chicas yo estoy aquí en la casa todo el día no trabajo así que este me hace un poco más accesible accesible barrer y mapear todos los días yo este me acuerdo que cuando iba de vacaciones a casa de mi abuela a república dominicana íbamos hasta tres veces al año chicas hasta dos veces al año no les miento y los que me conocen de allá si alguien ve mis videos de allá de república dominicana saben que es la verdad íbamos hasta tres veces al año cuando estaba yo chiquita con mi mamá y mi abuela barría y mapeaba todos los días barría y mapeaba todos los días y ella decía que las mujeres tienen que barrer y mapear su casa todos los días se me quedó esa costumbre chicas y antes yo vivía con mi mamá así que ella lo hacía barría y mapeaba todos los días pero ahora vivo sola con mi esposo en nuestra casa y como que se me quedó esa costumbre barría y mapeo todos los días cuando puedo obviamente porque antes trabajaba cuando no tenía mía y pues no no se me hacía fácil por lo menos barría y mapeaba tres veces, dos veces a la semana pero ahora no trabajo se me hace mucho más fácil así que barro y mapeo todos los días chicas hermosas chicas miren a mía estábamos aquí afuera tirándoles una fotito a ella y a Kira tiene sueño ahora vamos a ir al supermercado anda solita agarrando esto de su carrito porque yo estoy grande de verdad mi amor andamos aquí comprando cogí unos taquis por ahí vamos a comprar unas cuantas cositas miren como anda mi muñeca Maya voy a ver si encuentro el salmón voy a ver si encuentro un pollito también y esas cositas